Hola amigos, bienvenidos una vez más a los podcast de Pasión Ciclismo. Una vez más vamos a hablar de Egan Bernal y es que en una entrevista con el programa italiano Domenica Esportiva declaró que este año solo se va a enfocar y correr en el Tour de Francia. Recordamos que él tenía un posible debut en la Vuelta a España además del Tour, pero con el cambio de calendario el colombiano ha dicho que pensando en la temporada 2021 sería mejor solo correr una grande el Tour este año y así estar fresco para el Giro de Italia el próximo año. Egan agregó que desde que estaba en Androni quiso correr el Giro. Ha corrido bastante en Italia pero nunca la Corsa Rosa. Además dijo que esta semana hablará con su equipo Team Ineos y su preparador para tener claridad sobre las carreras que correrá antes del Tour. Una de ellas a la que le tiene especial cariño y donde le gustaría debutar este año es en Stradivianque. Ha dicho que ha querido correrla desde que se volvió profesional, aunque es cauto y dice que debe esperar a ver qué opina el equipo, ya que dentro de Ineos saben cómo llegar en la mejor forma física para rendir bien en el Tour de Francia. Con respecto a la ronda gala, Egan volvió a hablar sobre el liderato compartido con Chris Froome y Garen Thomas y dijo que entiende las intenciones de Froome de ganar un quinto Tour y empatar como el más ganador con Anquetil, Merckx, Inor e Indurain. Por eso quedaría en la historia. También entiende las intenciones de Thomas porque en los dos últimos años ha sido primero y segundo en el Tour, pero defiende su posición al ser el campeón defensor y eso le da cierto estatus dentro del equipo. Dice que es joven pero quiere ganar su segundo Tour y para eso trabaja, por lo que el equipo lo sabe y Froome y Thomas también lo saben. Por último, resalta que no habrán problemas entre ellos tres porque la carretera pondrá a cada uno en su sitio desde muy temprano en la carrera. Se verá quién está más fuerte y los otros le deberán trabajar, pues veamos rápidamente a lo que se refiere. En las seis primeras etapas hay tres de montañas. La primera de ellas en la segunda jornada de 198 kilómetros alrededor de Niza, con cuatro puertos categorizados y 4.034 metros de desnivel positivo. El primero de esos puertos es la Colmian, donde Nairo Quintana ganó este año en la Paris-Niza. Esta etapa medirá a rivales y compañeros por igual con sus dos largas subidas iniciales y dos finales más cortas que pueden quebrar al grupo de favoritos. La etapa 4 de 156 kilómetros tendrá 3.170 metros de desnivel positivo y final en alto de 7.1 kilómetros al 6.7%, donde se pueden sacar pequeñas diferencias y algún líder querrá decir que es el más fuerte para obtener ese plus dentro del equipo. Y la sexta etapa de 190 kilómetros, 3.071 metros de desnivel positivo y otro final en alto con un encadenado final de tres puertos seguidos. Primero el Col de Musers de 6.1 kilómetros al 4.8%, seguido de Col de la Lucet de 11.7 kilómetros al 7.3%, con dos kilómetros al 11% cerca del final. Y por último el Mont a igual de 8.3 kilómetros al 4%, terreno suficiente para estampar autoridad. Como siempre les agradecemos su sintonía, denle un like a este vídeo, compártanlo, suscríbanse al canal y los esperamos en una próxima oportunidad en los podcasts de Pasión Ciclismo. Muchas gracias.